Siempre contigo, a ti te lo digo Y ser muy feliz Si le dices que sí Imagino que sientes Demora la ausencia Demora la vida Demora el olvido Y a la soledad Es que no te das cuenta De lo mucho que vales No derrabes tu llanto Y escucha muy bien Lo que te voy a decir Seré alguien que está En amortado de ti Que se muere por verte Y por vivir para ti Que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Seré alguien que está En amortado de ti Que se muere por verte Y por vivir para ti Que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si me dices que sí Si me dices que sí El último sí El final de Galvota Pero Porque era él el vato Si, si me dices